¿Qué es lo que preocupa ahora? Sabiendo que es una urgencia por la consecuencia que puede traer este virus en muchas personas, incluyendo lo que es la microcefalia en las madres que estén embarazadas en el primer trimestre con esta enfermedad. Y cualquier otra persona que adquiera una enfermedad llamada Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente, la cual puede provocar como complicación el virus del psico. Por lo tanto, esto es una prioridad, no es nuevo, no es política, es tener en cuenta la salud de nuestro pueblo, de cada uno de nosotros. Ese otro gran error, es un momento de gran preocupación nacional, de gran preocupación a nivel del mundo, que hoy lo que pueden brindar mañana, el aliento, a las personas que se enferman, que estén de huelga, de horas acusadas. Eso es imposible. A nosotros como médicos no se nos ha preparado para que actuemos de esa manera, sino que actuemos independientemente de política, tanto a acudir, a tratar a los enfermos, a mejorarles su quebrante, a buscar una solución, no para hacer actos como este, buscando prevendas personales, buscando sonar políticamente en nuestro país, de una manera tal vez asumida. En J Productora, Nicolás Enrique Grullón y Judith Valdés, marcamos la pauta a seguir.